Si bien, a decir de la Secretaria General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Flor Ruiz Cocío, sería el lunes pasado cuando iniciarían los trabajos para la construcción de un revo peatonal en las inmediaciones de la Universidad Anáhuac de Cancún, lo cierto es que de momento no se visualiza maquinaria ni trabajadores en la zona, pero eso no significa retrasos ni la cancelación del mismo. Y es que Ruiz Cocío señaló que cuando habló de trabajos no se refería propiamente al inicio de construcción, sino al levantamiento de presupuestos y todo lo que se requiere, pero eso no es todo. Ahora hay dos opciones que fueron presentadas a la universidad, el primero es el revo peatonal igual al que se tiene frente al Palacio Municipal y el segundo un semáforo. De hecho se inició el lunes, recuerden que el iniciarla no implica que el lunes se tenga que iniciar la obra, más bien el lunes se hicieron los levantamientos para sacar todos los presupuestos y lo que se requiere. Ya se le presentaron las opciones a la universidad y nada más estamos en espera de que la universidad decida cuál de las dos opciones presentadas es la que va a decidir. Una sería un semáforo y el otro sería los rebos, la que propone el municipio son los rebos, porque bueno, además de servir de tope, pues sirve para paso. Sin embargo, estamos en espera, esta semana definen para que ya la obra como tal se pueda iniciar y esté lista antes de que regresen los chicos a la universidad. Comentó que de momento ya se hicieron los estudios de viabilidad y las tomas topográficas, por lo que están a la espera de lo que indique la Casa de Estudios, quien será la que otorgue los recursos para ello. En tanto, el ayuntamiento dará la mano de obra para esta solución que recordó es temporal, en tanto se remodela la avenida Colosio. De hecho, la propuesta que se les presentó es para que se haga en conjunto la medida que se tome, por eso también estamos en espera de que ellos definan cuál va a ser la opción. El municipio pondría lo que es la mano de obra y la universidad pondría lo que son los materiales para que fuera la brevedad. Recuerden que para que la ponga propiamente el municipio tendríamos que correr procesos de licitación y eso nos llevaría a cuando menos tres meses, entonces para la brevedad se le solicitó la aportación y la cooperación a la universidad. Dijo que de momento los elementos de tránsito se han visto reducidos en la zona por el receso escolar, pero mientras no se concluya con una solución permanente en la remodelación del boulevard, seguirán con presencia en el sitio. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision. Gracias por ver el video.